Música No sé qué pasó Ya vamos, ya pase Pase, 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 pase No pasa Ah, ven, ven, ven Ya... Está listo Música Bueno, ¿cómo está el día de hoy, señor Dino? Más o menos. ¿Lo anota? Estoy nervioso. Bueno, le pasaré a hacer una serie de preguntas. Oh, dale. Primera pregunta. ¿Eres fan de Kuno? Tal vez. Oh, no. No, no soy fan de Kuno. Ok, me alegra XD. Ahora. Apúrese con las preguntas. ¿Puedes decir que te llama más la atención en un canal de YouTube? No tengo todo el día. Bueno, me llama la atención el contenido chistó. Ok, pero baje el arma. Medio segundo después. ¿Minecraft o Free Fire? Ninguno. Me insultaste. Bueno, señor Dino. ¿Qué? Mi pierna, ¿qué va a hacer? Espera, ¿qué hará conmigo? ¿Qué hará conmigo? No, no. No, no. 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 ¡Fuck!